El dejo con FAU El dejo con FAU ¿Ese puede hacer en poco tiempo? El dejo con FAU Si a las frías No, si te lo haấpis FAU En el inicio tenemos los topografos un día así, otro también. Porque, a ver, el barrio en sí de Altaimina, pues, vamos a ir a la última, pero no es parte de vía. Sí, esto es lo que nosotros denominamos la campanita. La campanita, la gente no va a ser concentrada. Ya, pero te pasa que... ¿Qué te pasa? A ver. La zona, aquí es la zona de la persona. Esto es un... Eso, escribiría en la pintada antes. Eso, escribiría en la pintada antes. Y aquí ya se ha perdido nada. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te pasa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!